¡Somos Amaya! ¡Allá vamos! ¡Por la ruta del éxito! ¡Y para todas las quinceañeras! ¡Crees en todo lo que te dicen! Crecen los sueños, todo lo que es bello, hay ilusión Piensa por la noche que cuando amanezcas serás mujer ¡Quinceañera! ¡Ay, quinceañera! Tiene la sonrisa de un ángel Y a unos cerrularos por las noches para que amanezca más bonita ¡Ay, quinceañera! ¡Sueño más hermoso de toda mujer! ¡Sueña, sueña, sueña, quinceañera! Que cuando despiertes ya serás mujer ¡Ay, quinceañera! Ahora soy solo un ave Que triste busca su nido Ahora soy solo un ave Que triste busca su nido Que triste busca su nido Y sin poderla encontrar Que triste busca su nido Y sin poderla encontrar Le pregunto al destino ¿Qué pasa por mi camino? Le pregunto al destino ¿Qué pasa por mi camino? ¿Qué pasa por mi camino? Que un día me marché Dejando a mi esposa herida Y a mis hijos sin amor Ahora sé Que el mundo gira Y hasta la vuelta yo me perdí Ahora sé Que el mundo gira Y hasta la vuelta yo me perdí ¿Y para que lo sientas? Oye, nami Somos amada Uy, uy, uy ¿Cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido? Si el amor que yo te he dado Lo has echado al olvido ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Si el amor que yo te he dado Lo has echado al olvido Ya se marchitó La flor del amor Y mi corazón También lo olvidó Pero recordarás Que yo te di mi amor Entonces sentirás La falta que hago yo Pero recordarás Recordarás Que yo te di mi amor Que te di mi amor Entonces sentirás Entonces sentirás La falta que hago yo La falta que hago yo Somos amaya Somos amaya Un saludo No perdia Sin nada Miotomía Y eso es fundamental Y eso es lo que se ande Quiero 1979 Y eso es lo que sucede Pues yo te di mi amor